Buscando mejorar las condiciones de seguridad del municipio, recientemente llegó refuerzo policial. Se trata de 10 nuevas unidades quienes fortalecerán el pie de fuerza en labores de inteligencia, investigación y vigilancia por cuadrantes en sectores priorizados. Estamos teniendo unos refuerzos en la seguridad. Nos llegaron 10 unidades de la base del departamento, se están desplegando mayores capacidades en la plaza de mercado y estamos organizando con el Ejército Nacional unos patrullajes conjuntos con el ánimo de mejorar y que la ciudadanía goce de la seguridad y convivencia que demandan. La seguridad es uno de los principales retos que tiene el municipio y por eso las autoridades vienen trabajando para disminuir la comisión de delitos, especialmente el hurto y el homicidio. Los refuerzos son según las capacidades que tiene nuestro departamento de policía, pero somos una unidad priorizada. El señor comandante del departamento tiene claro que Ocaña necesita y demanda de mayor seguridad, por lo cual hay 10 unidades que van a estar aquí acompañándonos y de igual forma vamos a tener un refuerzo de un grupo especial como el Lancar, que muchos los han visto y hacen un trabajo excelente. Son más de 30 hombres que constantemente están acompañándonos. En este momento tenemos unos puestos de control también en la zona urbana. Nuestra UNIR, nuestra Policía de Carreteras, también está comprometida con este ejercicio. Les voy a enviar un material donde ellos están en ciertos puntos y periódicamente haciendo un control de fuerza en cuanto al armamento y las capacidades que tienen para contrarrestar cualquier amenaza y al mismo tiempo la labor de prevención sobre las rutas y las vías de nuestro municipio. La tarea de estos nuevos uniformados será mejorar los trabajos de prevención en las zonas de mayor impacto criminal de esta población.